Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hola cerraldianos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Esperamos que tengáis ganas de hablar de literatura decimonónica. Pues sí, si en el capítulo anterior explorábamos la Biblioteca del Marqués y sus joyas bibliográficas y os avanzábamos la faceta literaria de Enrique de Aguilera, décimo séptimo Marqués de Cerralbo y su amigo y jastro Antonio del Valle, Marqués de Villahuerta, en este capítulo 20 nos vamos a poner poéticos. Poéticos, porque en el siglo XIX, después de la poesía barroca, la lírica vive un nuevo esplendor y disfruta de muchas novedades temáticas, estilísticas e incluso formales. Y claro, las tendencias artísticas y sociales de la época, como el romanticismo, el decadentismo, el orientalismo, tuvieron una gran influencia en este género literario, que tiene en este siglo grandes exponentes a nivel nacional e internacional. Y qué mejor mes para hablar de la poesía que marzo, ya que desde 1999, el día 21, se celebra el Día Mundial de la Poesía por decisión de la UNESCO, por ser una de las formas más preciadas de la expresión e identidad y lingüística de la humanidad. El objetivo es apoyar la diversidad lingüística, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, honrar a los poetas, revivir los recitales de poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes y aumentar la visibilidad de la poesía en los medios. ¿Medios como un podcast? Pues dicho y hecho. Nosotros a la orden de la UNESCO, claro que sí. Sí, porque ya os contábamos en el capítulo anterior que nuestro club de lectura La Alborada rinde homenaje a aquel círculo literario de jóvenes promesas que a mediados del siglo XIX ponían en común sus creaciones en prosa y verso. Y después, en este palacio, entre 1893 y 1922, se celebraron, según las noticias en la prensa de la época, multitud de recitales literarios y poéticos. Y eso es una tradición que nos gusta mantener. Y además, tanto Antonio como Enrique cultivaron la poesía, escribiendo e incluso publicando versos. Y claro, eso no se puede quedar en el tintero de este capítulo, así que además de ofreceros un pequeño viaje sensorial por la poesía decimonónica, les dedicaremos un apartado a las creaciones poéticas de los señores del palacio. Creo que cumplimos con casi todos los mandatos para celebrar el Día de la Poesía por todo lo alto. ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Acompáñanos en este fantástico pero corto viaje por la poesía decimonónica. Veremos los estilos más importantes, algunos autores nacionales e internacionales, y disfrutaremos de algunas de sus composiciones más destacadas. ¿Te atreves a disfrutar de la poesía? El siglo XIX se inicia en poesía con el estilo del romanticismo, con una clara intención renovadora tanto en contenido como en ritmos. Con gran aceptación social y popular, trata temas como la libertad, el amor, lo sobrenatural, la muerte, que era tan habitual en los jóvenes que llegaba a tratarse como algo elevado, sin olvidar lo exótico y lo legendario. La poesía lírica es la más íntima y personal, y la favorita de muchos lectores, pues en ella los poetas expresan sus sentimientos profundos, sus conflictos internos, sus sensaciones en contacto con la naturaleza. En Europa muchos fueron los autores románticos, pero uno de nuestros favoritos es el inglés John Keats, que vivió entre 1795 y 1821. Incomprendido durante su corta vida y elevado a la altura de los genios tras su muerte, sus mejores composiciones fueron realizadas durante sus últimos años de vida, en los que le amenazaba la enfermedad. Veamos este poema titulado Esta mano viviente, dedicado a Fanny Baun, a la que se cree fue el gran amor de su vida. Fue escrito probablemente hacia fines de 1819. Esta mano viviente, ahora tibia y capaz de agarrar firmemente, si estuviera fría, y en el silencio helado de la tumba, de tal modo hechizaría tus días y congelaría tus sueños, que desearías tu propio corazón secar de sangre, para que en mis venas roja vida corriera otra vez, y tú aquietar tu conciencia, la ves, aquí está, la sostengo frente a ti. En nuestro país son románticos Gustavo Adolfo Béquer o Rosalía de Castro, de la que Luz Casal hizo una canción con Carlos Núñez llamada Negra Sombra, para que veáis que la poesía del siglo XIX sigue de actualidad. Hoy nos gustaría leeros algo de José Despronceda, que vivió entre 1802 y 1848, porque es menos conocido por el gran público que los otros dos, y tiene composiciones realmente bonitas, más allá de la canción del pirata que todos hemos estudiado en el colegio. Os traemos el poema A la muerte de Torrijos y sus compañeros, pues estos fusilamientos acaecidos el 11 de diciembre de 1831, como vieron a España y fueron inmortalizados en lienzo, papel y pluma. Torrijos, figura del gobierno liberal, fracasa en su pronunciamiento militar contra Fernando VII, y tras ser traicionado, es fusilado en la playa junto con sus compañeros. Elos allí, junto a la mar bravía, cadáveres están, ay, los que fueron, honra del libre y con su muerte dieron, alamas al cielo, a España nombradía, ansia de patria y libertad de hinchía, sus nobles pechos que jamás temieron, y las costas de Málaga los vieron, cual sol de gloria en desdichado día. Españoles, llorad, mas vuestro llanto, lágrimas de dolor y sangre sean, sangre que ahogue a siervos y opresores, y los viles tiranos con espanto, siempre delante amenazando vean, alzarse sus espectros vengadores. Otro estilo del siglo XIX es el trascendentalismo, un movimiento filosófico, político y literario estadounidense que floreció aproximadamente entre 1836 y 1860. Comenzó como un movimiento de reforma religiosa que promulgaba el descubrimiento del dios interior y la confianza en la intuición y la conciencia individual como formas de experimentar la espiritualidad. Con una fuerte influencia romántica e hinduista, fue un movimiento al que se pueden adscribir grandísimos autores estadounidenses como Walt Whitman, que vivió entre 1919 y 1892, o el famoso Henry David Turo. Quizá has visto a personajes de película citar los versos de Whitman, o Capitán, mi capitán, pero Whitman fue todo menos un autor comercial en su época. Inconformista y sexualmente ambiguo, su obra fue definida como basura profana y obscena. Hojas de hierba, publicada en 1855, es el gran poema épico norteamericano, un canto trascendentalista, libre de formalidades, que continuaría editando hasta su muerte. Aquí os traemos un cortísimo extracto de una de nuestras partes favoritas, La boda del trampero. Solo voy de caza por las soledades y las montañas, vagando maravillado de mi ligereza y de mi alegría. Cuando llega el anochecer, elijo un retiro para pernoctar. Enciendo fuego, aso la caza recién muerta, me adormezco sobre un montón de hojas, con mi perro y mi fusil al lado. Vi la boda del trampero a la aire libre, en el lejano oeste. La novia era una muchacha roja. Su padre y sus amigos estaban allí cerca, con las piernas cruzadas y fumando en silencio. Llevaba mocasines y anchas mantas gruesas sobre los hombros. A la orilla del río yacía el trampero. Vestía casi enteramente de pieles, la barba y los exuberantes cabellos le protegían el cuello. Tenía a la novia acogida por la mano. Ella tenía las pestañas larguísimas, la cabeza desnuda, las trenzas ásperas y rectas que descendían hasta los pies por las voluptuosas caderas. El simbolismo fue uno de los movimientos literarios más importantes de finales del siglo XIX. Tiene su origen en Francia y Bélgica. Fue en sus comienzos una reacción literaria contra el naturalismo y el realismo, movimientos anti-idealistas que saltaban la realidad cotidiana y la ubicaban por encima del ideal. El libro emblema fue Las flores del mar, de Charles Bollet, influido por Edouard Alain Poirot. Baudelaire está hoy considerado el padre de la lírica moderna y punto de partida de movimientos como el parnascenismo, el decadentismo, el modernismo y el simbolismo. Sus obras fueron tan renovadoras que algunas de ellas fueron prohibidas por considerarse oscuras e inmorales, al retratarse en tapujos el uso de las drogas, la sexualidad y el satanismo. Os ofrecemos aquí una de sus composiciones menos expresivas. Cantó una noche el alma del vino en las botellas. Hombre, elevo hacia ti, caro desesperado, desde mi vitria cárcel y mis lacres vermejos, un cántico fraterno y colmado de luz. Sé cómo es necesario, en la ardiente colina, penar y sudar bajo un sol abrasador, para engendrar mi vida y para darme el alma. Más no seré contigo, ingrato criminal. Disfruto de un placer inmenso cuando caigo en la boca del hombre al que agota el trabajo, y su cálido pecho es dulce sepultura que me complace más que mis frescas bodegas. ¿Escuchas resonar los cánticos del domingo y gorjear la esperanza de mi jadeante seno? De codos en la mesa con desnudos brazos, cantarás mis lores y feliz te hallarás. Encenderé tus ojos de tu mujer dichosa, devolveré a tu hijo su fuerte y sus colores, siendo para ese frágil atleta de la vida el aceite que pule del luchador los músculos. Y he de caer en ti, vegetal ambrosía, raro grano que arroja el sembrador eterno, porque de nuestro amor nazca la poesía que hacia Dios se alzará como una rara flor. Otras figuras fundamentales del simbolismo fueron Stéphane Mayarmé, que vive entre 1842 y 1898, creador de un lenguaje hermético cercano al antiguo cultaranismo español y a la sintaxis del inglés, y Paul Verlaine, que escribió Los poetas malditos y luego pasó a convertirse en el líder del decadentismo. El decadentismo es sobre todo una estética y una manera de vivir el arte. El término, por cierto, era en origen una fórmula despectiva usada por la prensa. Pueden incluirse en este estilo Isidore Ducasse con sus cantos del otro mundo y, por supuesto, Oscar Wilde. Os traemos un extracto de la balada de la cárcel de Reading, publicada en 1898 bajo el título C-3-3, cuyo significado es Edificio C, Piso 3, Celda 3. Fue compuesto en 1897 tras su estancia en prisión, condenado por los cargos de homosexualidad y escándalo público. Todos los hombres matan aquello que aman, que esto sea oído por todos, unos con una mirada de odio, otros con una palabra halagadora, el cobarde mata con un beso, el valiente con la espada. Unos matan su amor cuando son jóvenes, otros cuando ya son viejos, unos lo ahogan con las manos de la lujuria, otros con las manos del oro, los más piadosos usan el cuchillo porque rápido se enfrían los muertos. Algunos aman poco, otros demasiado, unos venden y otros compran, unos hacen lo que deben hacer con lágrimas, otros sin un solo suspiro, porque todos los hombres matan aquello que aman, aunque no todos tengan que morir por ello. ¿Os ha gustado este pequeño resumen? Es muy difícil concentrar la poesía del siglo XIX en unos pocos minutos sin aburriros. Simplemente os animamos a que indaguéis, conozcáis autores desde Yeats a Dickinson, de Rubén Darío a Zorrilla y de Mayamé a Le Conde Ligt o Goet. ¿Os sorprenderá? Y ahora ha llegado el momento que todos estabais esperando. Vamos a leer las poesías de los señores de la casa. Ahora que ya hemos visto el brillante contexto de la época, vamos a darle un espacio a Antonio y Enrique, que somos conscientes que tenían diferente talla que estos poetas de los que hemos hablado, pero también merecen ser honrados y reivindicados por su inspiración y su sensibilidad. Recordemos que Enrique de Aguilera, que vive entre 1845 y 1922, compaginaba el escribir con un sinfín de otras ocupaciones, desde el coleccionismo a la política. En el caso de Antonio, éste consideraba la literatura como su ocupación principal, su estilo de vida, que completaba con la necesaria inspiración derivada de los viajes. Vamos a comenzar con una obra de Antonio del Valle, que vivió entre 1845 y 1900, que se titula Andanzas de Salazar y algunas poesías. Fue publicada en 1931 por disposición testamentaria de su hermana Amelia, que falleció en 1927. De ella hemos elegido una poesía tan honesta como impactante que él tituló Divagación. Hacer yo versos, tontuna, llenar papel, necedad, concertar frases que suenen, es orgullo y vaciedad. Ser filósofo, locura, un Aristóteles yo, no, soy la tábula rasa de este entendido señor. Músico, pintor, quimera, pero ¿quién alcanza a las musas que se marchan en cuanto aparezco yo? Me encanta, me parece imaginar a Antonio divagando en su escritorio, torturado por sus ideas, sus aspiraciones y dudas como escritor. Ahora vamos con dos poesías extraídas de otra de sus obras, Sonetos, publicada en 1885, El principio del libro ya le deja clara al lector que Antonio no pretende dar muestra de valer ni de alto brío, solo dar a conocer lo que él siente. La primera de las poesías, Mi primer amor, está escrita en Santa María de Huerta, unos años antes de publicarse. La quise tanto que en su amor cifraba la más bella esperanza de mi vida, más mi pasión por el temor vencida jamás pudo decir cuánto la amaba, solo en mis ojos el cariño hablaba, ella mostraba su voluntad rendida y airado con mi lengua enmudecida, yo callaba y también ella callaba. Así el tiempo pasó, vino la muerte, sierva de Dios y arrebatándola al suelo, trocando en luto mira esperanza fuerte. Hoy arrastrado por mi loco anhelo, mi timidez vencí con tanta suerte que la hablo y me responde desde el cielo. ¡Uf! ¡Qué bonita! ¿Estará basada en hechos autobiográficos esta poesía? Pues no lo sabemos, pero aquí puede haber mucho que rascar. En cualquier caso, es una muy buena composición. Vamos con otra un poco más alegre que no nos dé bajo. Oh, campo hermoso de Aragón frontero, do tranquilo y feliz paso la vida. Oh, alegra aldea, humilde y escondida de la falda de un monte en el otero. Tras retorcido y mísero sendero, mi blanca casa entre verdor perdida, la calma ofrece y la aventura anida entre trojes, rebaños y potrero. Allí pasó mi vida sin cuidados y la humana miseria no me alcanza que se haya lejos de mis verdes prados. Y conforme mi dicha se afianza, desdeñando del grande los estados, vivir y allí morir, es mi esperanza. ¡Preciosa! Claramente está hablando de la casa de Santa María de Huerta, en Soria, el refugio familiar, campo hermoso de Aragón frontero, donde tantos meses de retiro y disfrute pasaron todos los miembros de la familia. Me parece súper moderna esta poesía y me encanta saber que la escribió durante su viaje en tren, admirando el paisaje. Sí, me parece una auténtica maravilla. Buena muestra del carácter de Antonio como escritor romántico tardío, poeta intimista. Me encanta. Vamos ahora a disfrutar de una poesía escrita por Enrique de Aguilera y Gamboa. Sí, sí, el marqués de Cerralbo. Según la noticia que da El noticiero de Soria, dirigido por Pascual Perrioja, esta poesía fue escrita en el despacho del palacio de Santa María de Huerta en Soria, inmediatamente después de una visita a Medinaceli en el año 1896. Rioja había sido invitado a pasar unos días en la residencia de Huerta y le había solicitado al marqués alguna colaboración para el periódico. Tras llegar a Medinaceli en coche de caballos, Cerralbo le promete escribir algo justo delante del arco romano que le debió resultar sumamente inspirador. Se publicó en el noticiero acompañado de grabados de José Alfonsetti. En agosto de 1922, tras la muerte de Enrique, Rioja no pudo menos que repetir la publicación de esta poesía, contando toda la historia y recordando con cariño no sólo los logros intelectuales de Cerralbo, sino también cómo su propio hijo Aurelio, fotógrafo, había colaborado con el marqués realizando la documentación gráfica de su trabajo arqueológico. Vamos con esta poesía de la que os estamos hablando, que está titulada Al arco romano de Medinaceli y fechada en 1896. En la empinada cumbre de una sierra y el noble pueblo de granito y barro, de la esquinada plaza al frente cierra un arco antiguo de esplendor bizarro. Raspados por el agua y el viento, ya se han perdido la curva, sus portales, sus dibujos, el ancho entablamiento de frisos y cornisas, ni aún señales. Rotos fustes, informes capiteles y en los muros de honor fingirse, creo, de acerados morriones y broqueles y extrañas armas singular trofeo. Con tu aspecto, tu historia se ha perdido y hoy cuelgan de tus rotos artesones la golondrina, su embarrado nido y la hiedra, sus verdes pabellones. Y pensar que tal vez aquí a millares se apiñaron los hombres en contorno. A escuadrar su entusiasmo tus sillares y su genio a esculpir tu rico adorno. Y te dieron firmísima figura porque eterna pregones su memoria y escuchaste al vencido su amargura y al vencedor su grito de victoria. De la azote del tiempo no te salva tu ilustre origen ni por ti haber visto cruzar a los arevacos de Galva y a los gloriosos mártires de Cristo. Y ni una cifra ni un emblema tienes que me expliquen si vieste en mis hermanos el triunfador laurel sobre las sienes o la servil cadena entre las manos. Si en nada acaba lo que en tanto empieza y hoy mudo está y solitario y triste juzgue la pequeñez de tu grandeza por lo poco que vales lo que fuiste. ¿Qué os ha parecido? Potente, ¿verdad? Pues que sepáis que esta hermosa composición fue recogida por Juan Valera en su obra Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX una obra en cinco tomos publicada entre 1902 y 1903 también conocida como antología poética. Por tanto, podemos ver que la obra del marqués tuvo una cierta consideración en la época incluso a los ojos de otros escritores. Sí, y si tenéis curiosidad por leer más poemas de Enrique os recomendamos El castillo de Moss del libro Leyendas poéticas. Se publicaron en 1929 tras su muerte Aquí vemos cómo Cerralbo era un enamorado de la historia pues menciona personajes como Juana la Beltraneja o las batallas entre cristianos y musulmanes en la península. Os vamos a leer aquí sólo un poquito del principio. Sobre colosal Peñón se alza un antiguo castillo con su foso su rastrillo y su noble torreón. Del señoría al Blasón las portadas están llenas tiene el puente sus cadenas los ángulos sus garganes las torres sus matacanes y los muros sus almenas. Ese comienzo prometía. Si os ha picado el gusanillo de leer alguna de las obras de Enrique o de Antonio os recordamos que están disponibles en formato digital en la Biblioteca Virtual de Patrimonio Bibliográfico pues han sido digitalizadas en 2022 con motivo del centenario de la muerte del Marqués de Cerralbo que estuvimos celebrando como sabéis por todo lo alto. Hemos digitalizado nada menos que 20 obras que no se diga que no hacemos promoción de la lectura. Eso y para terminar y como en el Museo Cerralbo somos muy juguetones y nos gusta mucho experimentar vamos a demostraros de manera sencilla y divertida que escribir una poesía no es ninguna tontería. Espera estás intentando hacer rimas se te ha pegado la rima sonante pues sí en efecto cerralbianos ya sabéis que están ahora mismo muy de moda los chats de inteligencia artificial y no podíamos quedarnos sin probarlo. Le hemos pedido a una inteligencia artificial muy simpática que se pusiera su disfrate poeta y nos escribiera varios poemas sobre el museo. Hasta uno de arqueología le hemos pedido. Pues sí y ha sido divertido no lo vamos a negar. Que es cierto que les falta punch pero oye y lo bien que nos lo hemos pasado. Os dejamos con esta oda al Museo Cerralbo. Ya vosotros decidís si os produce mucho efecto vaya inquietante. Lo que esperamos sobre todo sobre todo es que os produzca muchas ganas de leer poesía de verdad escrita por escritores de verdad. Hasta pronto cerralbianos. Esperamos que hayáis disfrutado este ratito con nosotras. Os vemos en el próximo capítulo de Radio 19. Adiós. En la ciudad de Madrid el Museo Cerralbo es una joya de la cultura y el pasado sus paredes contienen tesoros y secretos y su historia es de una belleza impresionante. Los pasillos del museo parecen misteriosos y uno puede sentir el encanto que contiene la magia de la edad oscura. Se siente en cada espacio cada detalle cada objeto. De antiguos caballeros a antiguos reyes las reliquias de los tiempos pasados yace aquí en su solo universo libremente para que todos lo aprecien. Pero no todos entienden el valor de estas joyas de la cultura y de la historia de la belleza y de la amistad aquellos que lo aprecian verán el legado del Museo Cerralbo para el bien de todos.